Durante los últimos dos meses, el cadáver de la mujer estuvo dentro de esta vivienda, escondido por su hija. Gabriela Niño de Guzmán de la Rosa fue asesinada el pasado 11 de enero al interior de su vivienda en la urbanización Las Praderas en La Molina. Allí vivía con su esposo de casi 90 años y con su hija adoptiva de 14, quien ocultó con mentiras la desaparición de su madre. El que le hacía la limpieza, me dice, la señora se ha ido a provincia. Ah, ya. ¿Y eso era porque la hija le había dicho? La hija le habrá dicho. Entonces nosotros esa versión manejábamos. La menor le mintió a los hermanos y sobrinos de Niño de Guzmán sobre su paradero. Incluso se negó en varias ocasiones a que entraran a la casa. El domingo en la mañana acudieron a la vivienda junto a la policía. Fue allí que el adolescente cedió. Y después de una hora, más de una hora de pregunta, ha sacado, después de llevarla a la comisaría otra vez, volverla a traer. Tanto insistieron que le dijo que igual vamos a forzar el cuarto para abrirlo. Ahí recién agarró y sacó la llave de su bolsillo del dormitorio, donde ya salió. Ya encontraron todo el olor, pues, maloliente. En una habitación del segundo piso encontraron el cuerpo descompuesto. La hija de la víctima confesó que el asesino fue su ex enamorado. Discute con la mamá porque la encuentra con el enamorado en su cuarto. Ya. Ahí donde le encuentran con el enamorado en su cuarto, le discuten y ella le quiere, la mamá le quiere golpear a ella o le golpea o así. Y en defensa dice que su enamorado agarró la mancuerna y le ha tirado con eso a... Una pesa, esa de gimnasio. Sí, esa de gimnasio. El asesino sería un ex compañero de colegio de la menor, con quien tuvo seis meses de relación. Mientras se realizaban las diligencias, llegó este joven enviado por el ex enamorado del adolescente. Pero él te pidió que vengas a verlo hoy día. Sí. ¿No te dijo nada más? No, nada más. Solamente me dijo que estaba llorando, no sabe por qué. Ella no le dijo por qué. Y él me dijo, bueno, puedo ir, anda a consolarla tú, pues, estoy llorando por algo. Dice que tiene problemas. Según el joven, no conoce el paradero de su amigo, quien terminó con la hija de la víctima hace un mes. Dime, él venía seguido a la casa de ella, ¿no? No, no ha dejado de venir hace tiempo, ya terminaron hace tiempo. ¿Hace un mes? ¿Hace un mes han terminado? ¿Y por qué han terminado, sabes? No sé, porque han terminado, creo que se puso la vuelta. ¿Ella, ella? Ella, él. La menor fue llevada a la dirincri. La identidad y el paradero del ex enamorado aún no se conoce.